Muy bien, aquí estamos en Jatuntincuy y me acompaña José Enrique Alfonso Manzaner, quien vino a presentar una ponencia sobre el sistema de evaluación de revistas científicas en ciencias de la salud en Cuba. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Bueno, pues, estoy muy bien, estoy encantado de estar aquí. Yo vine a traer una experiencia de algo que hicimos en Cuba aprovechando las oportunidades que teníamos acá en el país. Una de las cosas que estuve recalcando en la presentación tiene que ver directamente con que nosotros tenemos un sistema de ciencias, un sistema de control de la ciencia que va tanto organizado, o sea, que nos permite poder establecer mecanismos de control de los canales de comunicación como este que yo presenté. O sea, que nosotros, al tener esa estructura jerárquica, y yo estar desde una postura de un centro a nivel nacional, pues nos permite desarrollar actividades que luego se van a transmitir en forma de cascada y que van a permitir que fluyan correctamente como la de Cuba. En Cuba, como pequeña en aquel momento, pero en esa oportunidad, pues en Cuba, nosotros en las publicaciones están... En primer lugar, todas las publicaciones son subvencionadas por el Estado cubano, por lo tanto, es un principal financiador de cómo funcionan básicamente los principales. Entonces, en las horas de la publicación, independientemente de los organismos que realmente son los que solicitan la creación de la revista, pero bueno, los papeles están muy bien establecidos. O sea, se sabe quién es quien procesa la publicación, en este caso, en las editoriales, en Cuba no hay empresas que hacen ese, sino que son las propias empresas estatales las que asumen esa misión, que tienen esa misión. Y están los organismos que conducen la actividad de la publicación. Entonces, con ese, digamos, con ese panorama que hay, pues es fácil poder, como diría, controlar la publicación, como puede ser. Y bueno, lo que hicimos fue tratar de crear un mecanismo que establecer un equilibrio entre las comunicaciones independientemente de los lugares de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, en este mismo mecanismo de organización que tenemos, tenemos directas de universidades, tenemos directas de sociedades científicas, tenemos organizadas de universidades de salud, muy bien clasificadas. Estoy hablando del caso del sistema de salud, que es el cual yo trabajo. En el caso del sol, son otros organismos también. Básicamente hay dos organismos fundamentales, que son los que tienen el peso de la comunicación de la ciencia y de Cuba, que son el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Salud. Entonces, a punto de partida de esto, pues los otros, y además con las dificultades que ha tenido como abogado en ciertos determinados momentos para comunicar sus ciencias, pues lo que hicimos fue tratar de crear un mecanismo que hiciera que las revistas tuvieran un mínimo de calidad internacional, todas, ¿para qué? Porque tiene efecto, tiene efecto tanto para el lector como para el autor y la edición. En el caso, básicamente en el caso del autor. También, pues, esta situación que se produce, que se produce, fundamentalmente en América Latina, pero no se produce, que es que los autores, a punto de partida de las políticas que están establecidas, menosprecian los cargos de comunicación nacionales por considerar los que son débiles, que son menos que los sistemas. Que son menos que los otros, está dado básicamente por el nivel de calidad que tienen. Ahora, la gestión de esa cultura considera. ¿Qué hicimos? Le damos el mecanismo a través de los sistemas de evaluación, o sea, tomamos indicadores de calidad de revistas, de los más importantes que hay en el mundo, o sea, de fuentes importantes, como son ofrecidos, como son de las compu, como son de las ciencias, etcétera. Como respuesta a esa crítica. Claro. Entonces, creamos ese mecanismo, o sea, ese sistema de indicadores, divididos de un proceso, de estructura, de resultado, etcétera, y comenzamos a volver con la idea de que no sea un mecanismo estático, que se vaya renovando con el tiempo, o sea, cada vez que nosotros podamos, no tengamos la posibilidad de ir revisando los indicadores, o sea, evaluamos las revistas en un periodo terminado, vemos cómo se han ido las revistas de los indicadores, y ese indicador que se está agotando, porque la revista lo está cumpliendo, vamos a agregar otro, o vamos a mantenerlo. Claro, hicimos una buena adecuación al contexto nacional inicialmente, ¿para qué? Para ir sensionalmente a las publicaciones. Para eliminar, los principales resultados fueron muy interesantes, porque nos hemos encontrado revistas en base de datos importantes, sin embargo, la evidencia de su gestión es mala, nos hemos encontrado revistas que no se revisan los indicadores de los equipos editoriales, y la revista, por ejemplo, que ingresó en Scopos en el año 2009, y el indicador que aparece era en el año 2009, o sea, ahí aparece fallecido, falta, las instrucciones a los autores no han sido actualizadas, toda una serie de condiciones que hacen que la comunicación se vea de una forma, pero se gestione de otra forma. Claro. Entonces, realmente, el sistema nos ha estado rindiendo frutos, pero lo más importante no es solamente los frutos que te genera como información, sino un plan de acción para resolver las que vas a utilizar, que es lo que nosotros estamos monitoreando. es que estamos mirando, checando lo que tienen las publicaciones, pero a la vez las estamos siguiendo, y estamos creando acciones, que pueden ir desde que se corrija en un tiempo determinado, hasta que propongamos que cambie el director de la revista, porque lo sé. Muy bien. Se ha tenido que ser así. Bien. ¿Y cómo han tomado este sistema de evaluación de algunos editores? ¿Ha habido buena recepción por parte de algunos? Sí, ha habido buena recepción. ¿Ha habido por qué? Porque en Cuba tenemos una comunidad que se le llama la red de editores de CISCO. Ah, muy bien. Entonces nosotros nos reunimos todos los años, una vez al año, en un lugar diferente, y discutimos las cosas que vamos a hacer. El sistema de evaluación lo presentamos antes de aplicarlo. Hubo un consenso primero y una explicación de que se iba a hacer. Fueron corrigiendo cuestiones antes de que nos enfrentáramos la evaluación. Porque de otra manera hubiera sido muy delicado, ¿no? No, 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 ha tenido una, ha tenido una, realmente ha tenido un impacto importante. Y se ha logrado el objetivo que se quería. Eso para nosotros es una explicación. Bueno, estamos constantemente trabajando. Es posible que ya el año que viene haya que renovar, pero en sentido general, incluso hemos logrado seleccionar la evaluación de los paríneos más superiores, porque ahora mismo el Ministerio de Ciencias en Cuba hizo una renovación de la certificación de la revista, el sistema de evaluación y certificación de las revistas a nivel nacional de toda la sala de la ciencia, pero no solo con el sistema de la ciencia. Y eso es bien, así de un reconocimiento. Muy gratificante. Sí, sí. Muy bien. Bueno, Pepe, muchas gracias por compartir tu experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a tu canal por darme la oportunidad. Gracias.